Amigses, hoy les grabo bastante tarde porque apenas llegué del mandado. Hace rato no traía ganas de grabar y ahorita tampoco, pero les voy a grabar lo que compré. Pasé a la Simi a comprarle unas cosas a mi mamá. Me compré unas gomitas con un señor del camión y aproveché para comprarme mi difinidramina, que estas son las pastillas que me tomo para dormir. No son pastillas para dormir, no, 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 pero te causan sueñito. Vean, ayuda a conciliar el sueño, más no, te duermen, ¿ok? Y no son adictivas porque luego andan preguntando y pues, y los lunes como tienen descuento, pues ya me surtí con tres. Que esas me duran como para, ¿qué será? Un mes, como un mes y medio, más o menos. Luego, ahora sí ya en Walmart me compré otra ensaladita, me compré unas grandes chips, porque se me antojaron. Me compré un Gatorade, porque ando toda mala. Me compré fruta, deli, me compré jitomate, pimientos, una bolsa sola, atunes, cebolla, unas nectarinas, porque me gustan mucho, ahorita me voy a comer. Y ya por último, huevo, como pueden ver ahí. Entonces, pues estas fueron las compras, déjenme, voy a bañar con mi mamá, porque ahorita está haciendo mucho frío y mucho aire, y no me puedo bañar aquí. Bueno, no puedo prender el boler, pero bueno, una semana más, un vlog más. Amistad es, buenos días. ¿Qué es esto? Ya yo me maquillé, super me maquillé. Bueno, buenos días, ya me estoy haciendo de desayunar, quimunas, huevito a la mexicana. ¿Qué les iba a comentar? Bueno, ahora sí ya les dejo ver mi rostro. Ayer sí me bañé ahí, todo bien. Mi cabellito como se me hace de acá atrás. Unas onditas. Y pues nada, hoy voy a hacer un en vivo, entonces hoy tampoco me van a ver mucho por aquí. Y yo creo que ya me tengo que poner a grabar videos. Recuerden que tuve unos días, sí, ya grabé y grabé videos, pero ya se me están terminando. Entonces tengo que grabar videos. Ayer, bendito sea Dios, subí el vlog que ustedes vieron la semana pasada. Y pues así. Entonces, pues nada, solo quería saludar. Y aquí me estoy haciendo mi huevito. Así es que provechito. Como tenía unas papitas que me sobraron, las puse aquí en el hornito a cocinar. A ver si se me hacen como papas. Pues papitas. Pues papitas, ya saben. Traté de cortarlas chiquitas. Estas no me salieron muy chiquitas porque ya no podía. Pero estas sí traté de cortarlas delgadas, no tan gruesas. Y pues ahí está. Le di 15 minutos a ver qué tal. Nada más le puse sal y un poquito de aceite. Amixes, yo ya estaba de que, uh, voy a hacer en vivo y así. Ahorita mi hermana me acaba de mandar un mensaje. Que va a haber un apagón en varios estados de México. Por lo que pasó. Bueno, ustedes ya sabrán. Estarán más informadas. Pero va a haber un apagón y nos va a tocar aquí en Zacatecas. De 6 a 11. ¿Qué? No voy a poder ver exacto. Sin internet. Ay, no, qué horror. O sea, traigo datos. Pero me refiero a internet, wifi. Pero pues ni modo. Oigan, me estaba dando cuenta. Es que a lo mejor en un video no se note tanto. Pero traigo unas ojeras. Pero ojeras, amigas. De plano mío ya no me puedo enfiestar tanto. Porque ya a esta edad viejita que tengo y ya me pongo súper mal. Pero bueno. Pues nada más quería avisar esto. Estoy muy triste porque no voy a ver Exatlón ni voy a hacer en vivo. O a lo mejor en Insta. Vemos. Saben que dejen me pongo a cargar mis baterías externas. Amigas. Estoy. La mamá se quiere salir. Hola. Le compré un de estos snackitos a una muchacha de aquí de Morelos. Que está bien deliso. Ay, una vez les dije que les había mandado una. Tú sí comiste, ¿verdad? A ver qué les mandé. ¿Tu mamá dijo que te comiste todas las gomitas? Sí, cierto. Ay, ahora no. Sí, amigas. Ay, están bien ricos. Vean qué delicioso. Sí, me gustan las gomitas. Delicioso. Y también viene con chamoy y más chamoy en polvito. Entonces, si son de Morelos o Zacatecas. O Calera, creo que también. Pidan, están bien ricos. Y nos los vamos a comer. Estoy bien despeinada. Buenos días, amigas. Entonces, oigan, ando batallando porque mi parrilla esta ya no calienta bien. No sé, tengo qué horas. Pues mi huevo igual. Todo aguado. Voy a tener que comprar una de gas. De acuerdo, pues aquí tengo mi tanque. Ay, eso va a ser lo próximo que vaya a comprar. Una parrilla, aunque sea de un quemador, nada más. Oigan, ando bien despeinada. Aquí anda conmigo. Está haciendo un aire terrible. Ahorita me peino. Me voy a hacer un cafecito. Se ve que mi hábitat ya casi va a estar. Para desayunar con café. Hoy voy a, hoy sí voy a grabar videos. Ya me vayé. Y estoy viendo el saplón. Estoy haciendo mucho frío. Mixes. Me puse a grabar videos. Este mochillaje lo van a ver pronto. Y ya voy a comer. Aprovecho. Esta vez me dirijo al Oxxo. Que está aquí por mi casa. A comprar unas chucharías. Para ver hexatlón con la madre. Porque eso es lo que hacemos mi mamá y yo. Ver hexatlón. Entonces, voy corriendo. Con mucho frío. Oigan, otra cosa que iba a decir. Me encargué unos cubrebocas en Mercado Libre. De esos que traen 50 pies. Porque me di cuenta que ya casi tenía un año. Con los mismos cubrebocas. O sea, obvio los lavaba y así. Pero pues ya dije. Me voy a comprar de estos de tres capas. A ver qué. Y pues sí. Amistades. Buenos días. Ya me estoy haciendo mi huevito. Y ahorita me voy a poner a lavar mis tenis. Porque al parecer el domingo sí nos vamos a tomar las fotos. Recuerden que les platiqué con mis amigas. Y yo queremos tomarnos una sesión de fotos. Y si les enseñé la playera. Ni me acuerdo. Ni me acuerdo. Veo. Miren. Esta es la playerita. Esta es la playerita. Yo me puse en Isabel porque pues. Con el puro ganano. Sí. Y por atrás. A mí me tocó la letra I. Porque va a decir tribu. Porque así nos hacemos llamar mis amigas y ya. Y. Y. O sea. O sea. Esto está muy raro. La parrita ya no sirve. Bueno. Y pues sí. Este. No voy a poner a lavar un para decir. Que es el que me quiero poner. Y también mis tenis. Porque también son los que me quiero poner. Y quiero que estén limpios. Y pues nada. Aprovecho. Con mi huevito. Bye. Amistades. Ando prendiendo mi. Mi boiler. Déjenme lo puse. A ver. Para bañarme. Porque como no hay. Como no hay. Vamos a probar ahorita. Si lo puedo prender. Ahorita fui con mi mamá que me dio. Me lo voy a poner aquí. Fui con mi mamá que me dio. Que me dio. ¿Cómo se llama? Comida. Porque hizo unos palitos. Y me dijo que sí quería. Y pues agarré. Que lo prendo. A ver si no se me apaga. Porque hoy no hay mucho aire. Pero a ver qué pasa. Amistades. Pues ya me bañé. De hecho hice un envivito. Y ahorita voy a cenar. Me hice así un latoncito. Con pimiento y cebollita. Y crema. Le puse un poquito de rancho arriba. Porque como hace frío. No me quería comer la ensaladita. Así fría. Esa ensalada. Estoy viendo The Originals. Y estoy viendo Casas. También en YouTube. Que estaba cocinando. Estaba viendo un caso. Pero ahorita ya me voy a poner a ver. The Originals. Pero ya me voy a despedir de ustedes. Gracias por verme. En este video. Y nos vemos. Pues hasta el lunes. Para ustedes. O el domingo. No sé cuándo. Vean esto. Es que. Siento que un domingo va a ver video. Pero no sé cuándo. Pero bueno. Gracias por acompañarme. Y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Gracias!